Del inicio del curso lectivo en febrero a mayo de este año, la cantidad de estudiantes aplicando la bimodalidad disminuyó y eso se ve principalmente al temor de algunos padres de familia a enviar a sus hijos a clases por el aumento de casos de COVID-19. Según el reporte de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, cuando comenzaron las clases este año se tenía una matrícula de 38,369 estudiantes, de los cuales un 71% comenzaron a trabajar bajo la bimodalidad, es decir, 27,305 personas y el 29% restante, 11,064 a distancia. Pero estos datos a mayo cambiaron. Hay 38,256 estudiantes matriculados, de estos un 63% está en bimodalidad, es decir, 23,980 e incrementó la cantidad de estudiantes a distancia, llegando a un 37%, que son 14,276. Sí tenemos datos de algunos centros educativos que nos dicen que algunos padres, por una cuestión de miedillo que tienen para enviar a los estudiantes en ese momento, que estamos en una situación bien complicadilla a nivel de la contaminación por el COVID-19, han decidido no enviar a los estudiantes. No son muchos, hasta donde yo tengo información, pero sin embargo sí, algunos han dejado de asistir a la parte presencial. Es posible que los padres de familia siempre tengan un temor del contagio de los estudiantes, sin embargo, pues sí, seguir insistiendo y es importante que los padres de familia conocen y sepan que a nivel de las diferentes instituciones educativas se está tratando de aplicar los protocolos. Los docentes y los directores han estado buscando la forma de que se aplique el protocolo en todos los extremos conforme lo establece el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. En la regional del MEP indican que esos son datos del reporte que tienen las instituciones. Sin embargo, hay que considerar que no siempre asisten todos, ya sea porque no los envían o porque a nivel institucional están atendiendo alguna situación. Gracias.